Hola, muy buenas a todos, soy Núquero y estamos ante la reacción, más que reacción, es un análisis un poco más detallado de los tres mobs que van a ser votados en la Minecon que va a celebrarse este sábado por parte de Mojang. Sabéis que todos los años presentan lo que va a ser el juego en el año siguiente, este año llevamos un retraso respecto a lo que habían anunciado, pero bueno, en principio, ahora mismo se va todo a cuadrar otra vez a finales de año con la nueva parte 2 de la Caves and Clips of Date. Han presentado los tres mobs, los vamos a ver uno por uno, tampoco me voy a meter en un análisis tremendo de cada mob de ellos, es más, el vídeo no creo que dure más de 6, 7, 8 minutos en total, no cada mob. Os pondré algún tuit que es interesante de los desarrolladores para que veáis un poco por dónde van los tiros ante ciertas preguntas que nos estamos haciendo todos. No voy a decir cuál es el que más me gusta a mí, tengo clarísimo cuál es el que más me gusta, pero no lo voy a decir, porque además lo han dicho los propios de Mojang, que los creadores de contenido tampoco digamos lo que nos gusta, porque estaríamos un poco haciendo que la votación sea no la adecuada, porque estaríamos influenciando a la gente. Yo tampoco tengo mucha gente que pueda influenciar, pero ahí estáis todos los que me estáis viendo. Gracias por pasarnos por mi canal, vamos a por los mobs, vamos. Bueno, 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 bueno. Este es el vídeo que tenemos. Vamos a ir escuchándolo un poquito. Os he dejado... Aquí tenemos el mob, el primero. ¡Yikes! ¡Está demasiado oscuro aquí! ¡Está muy bien! ¡Está muy bien! ¡Está muy bien! ¡Está muy bien! Bueno, cosas que me llaman la atención de este mob, bueno, hay cosas que ahora os comentaré, o con tweets que han puesto los propios desarrolladores. Bueno, lo más importante de este mob es que va a ser una especie de F3. El F3, sabéis que en la llave edición, dando al F3 nos da una serie de información, donde tenemos muchos datos, muchos datos. El tipo de bioma en el que estás, el tipo de bloque en el que estás, si estás mirando un bloque y te dice qué bloque es, la luz que hay en ese bloque. Entonces, este mob, al final, lo que va a hacer es exactamente eso. Nos va a decir si en el bloque en el que está hay oscuridad como para que se puedan spawnear mobs o no. Entonces, esa es un poco la cualidad de este mob. Va a gruñir, creo, que cuando lo haga, que lo hace en algún momento. Ahí está. Ahí habéis visto cómo gruñé. Yo creo que cuando está en un sitio que falta luz, que se puede spawnear gente, pues bueno, van a gruñir. Entonces, un poco la cosa que vamos a tener en este mob. Bueno, hay cosas que me llaman la atención, como esta armadura de abeja. Os voy a decir que sí que los desarrolladores son las cosas que han dicho. Pondré por ahí un tuit. Es que este tipo de paisajes que han descrito aquí solo están como paisaje. No significan absolutamente nada. Así que bueno, podría decir que lo de la caja pone top secret, el cofre, el barril, el stand de armaduras. ¿La armadura de abeja significan algo? No, probablemente, probablemente no. Lo dicho, va a ser un mob que va a ser completamente no hostil. Va a ser un mob amigo. Nos va a ir acompañando y la verdad es que por la pinta podría ser que aparecen las luzquakes, porque tiene como aspecto ahí musgoso. Tiene los ojos rojos y poquita cosa más. Si veo que hay alguna cosa más, os explico. Pero si no, al siguiente modo. Agnes, ¿dónde estás? Sí. Hola, compañero músico. Eres mi único amigo. Ahora que ese pequeño Agnes ha ido. Aquí, toma mi último cookie. Lo mereces. Típico. Debes estar allí, ¿no? Gracias por collecting all these cookies for me. ¿Puedes hacer eso con cualquier item que te doy? ¡Hurray! No más collecting for me. Y te danas, también. Bueno, como habéis visto, es un mob también no hostil. Es un mob amigo. Y lo que hace al final... Bueno, le encantan los bloques de música. Y lo que al final hace este mob es dar un poco de... Este mob va a hacer que usemos este bloque musical, que solo lo estamos usando para hacer canciones. Y además, su cualidad más importante es... Que es una especie de hopper, ¿no? Como lo han llamado por ahí. Luego os pongo un meme al final del vídeo porque está gracioso. Si tú le das un objeto y alrededor tuyo, no se sabe de cuánta es la distancia, pero si está alrededor tuyo el mismo objeto tirado por el suelo, te lo va a atraer. Han dicho muchas cosas los desarrolladores sobre este mob, incluso han dicho cosas de más, pero lo iremos viendo ahora mismo. No es un duplicador de objetos, ¿vale? Sino que te da los objetos que están por ahí a tu alrededor. Entonces, para granjas, para cuando estás minando y cosas así, es impresionante. Y luego te dice que los va a dejar donde tú estás o en el bloque musical que tú tengas ahí. Pues así que puede ser muy interesante. Luego creo que baila también. Se parece muchísimo al Vex. Yo creo que es el antagonista del Vex, puede ser. Así que no sé. Bueno, este es el siguiente mob. Mola. Y el último mob, aquí tenemos a los protagonistas otra vez, es este robot. Mirad, mirad, vamos a poner un poco de audio. Debe ser antiguo o un tiempo que se frízen en las estatuas. Vamos a construir nuestro propio golem. Quizás nos puede ayudar. Este tiene mucho de vida en él. ¡Hemos salvado! El golem es un mob. Bueno, lo más importante de este golem es que, bueno, es un robot golem. Como veis, está hecho de cobre. Hemos visto a Lady Agnes y a Jeb que lo construyen. Ellos no sabemos si de forma como los golems de hierro que hacemos con bloques y demás y calabazas o si se craftea. Pero bueno, creemos que se va a construir. Y es un golem que su función es que aprieta botones de cobre, que son unos botones que añadirían en el juego. Es decir, un randomizador. Es decir, algo que randomiza una acción. Para redstone y cosas así podría estar bien. Pero bueno, es su única función. Con el tiempo se vuelve una estatua porque el cobre, como sabéis, se oxida. Y bueno, se puede desoxidar y demás cosas que quizás os ponga aquí en los tuits que vais a ver. Bueno, una de las cosas más importantes es saber los nombres, que no os he dicho. El primero, el verde, se llama Glare. En español sería algo así como brillo o destello. Bueno, tiene que haber algo que ver con la luz, así que es normal. El segundo se llama Alay. ¿Vale? Uno de mis familiares tiene un perro que se llama Alay. Y el tercero la han llevado directamente como golem de cobre. Nada más. Así que bueno, esos son los tres nombres de los mobs. Y de momento nada, vamos a pasar a los tuits. Bueno, sobre el Glare me han dicho poquitas cosas. Sobre todo se metieron con el tema de la estética de los paisajes y esas cosas. Pero bueno, KingBdogZ, que es uno de los desarrolladores de Minecraft, sí que ha respondido bastantes preguntas de la comunidad. Entre ellas, importante, el Alay no es un duplicador de objetos como os decía, sino que te trae lo que está cerca del suelo. Os voy a traducir todo de manera libre, perdonad mi inglés, ¿vale? Dice, no coge ítems de los cofres. ¿Vale? Solo dropea ítems. You could easily sorting if you make your contraction. ¿Vale? Y aquí te explica, pues eso, que si tú estás picando tierra y tienes tierra, le das uno de tierra, pues te lo va a dar. Dice, will not drop to initial item to give to search for each stage until... Vale, esto es importante y esto está chulo. Porque está diciendo que el Alay, tú le das un bloque, no sabemos si con el botón derecho, con el click derecho o con una interfaz, o le dejas en la interfaz el ítem. Y hasta que tú no se lo quitas, él va a seguir recogiendo ese bloque o ese ítem. Entonces, es súper interesante. Porque si tú lo tienes en una granja, por ejemplo, de zombies y le das carne de zombie, pues bueno, es que te va a seguir hasta que tú no le cambies la cosa. Otra cosa que pone aquí, primero, yes, I will be able to pick up non-stakeable items. Es decir, que sí que vamos a hacer que Alay recoja items no estakeables. Imaginad libros encantados, imaginad espadas, un montón de cosas que no son estakeables. Pero, en algún sitio, you don't know about the Mending Booker Scenario. Bueno, le preguntaban por los libros de Mending. Dice, y por aclararlo, the non-stakeable rule still applies to them, but they can pick up únicamente de uno en uno. ¿Vale? Bueno, pero imaginad que tiramos un cofre lleno de libros de Mending, le damos el libro de Mending y él va pam, pam, pam y nos va recogiendo uno a uno. No está nada mal, no está nada mal. Otra cosa importante, te dice, Alay no busca ítems en chunks que no estén cargados. Así que, evidentemente, vamos a pensar, según esto, quizá estamos hablando de la carga de chunks que tengamos configurada. No lo sé. Dice que si no romperían el juego. Dice... Bueno, aquí dicen más cosas. Algo de otros players, que esto no lo he entendido muy bien. Y del de cobre, poca cosa dice más. De quien más se ha puesto King Dog a dar caña, es de Alay. Y eso es todo, gente. Estos son los mobs. Están bien, están bien. Me han gustado los tres. Tienen sus funciones. Quizá, quizá, siempre esperamos más. Pero bueno, es lo que hay. Está muy bien. Que Mojang siga queriendo actualizar Minecraft. Creo que a día de hoy sigue... Es el número uno en ventas como juego mundial. Así que es normal que sigan actualizando el juego. Porque es un juego que les da dineritos. Yo creo que nada más. Si os ha gustado este vídeo, por favor. Y estás hasta aquí. Eres un pedazo de superhéroe. No te conviertas en ninguno de los tres mobs. Ya sabes. Aquí mismo. Pam, 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 pam. Pam. Aquí, por favor, aquí. Por favor, aquí. Suscríbete a mi canal. Y si no, puedes ver otros vídeos míos aquí. Chao, chao. Rao.